Popon cree que Zabala la abandonó con los supervivientes. Y ahora que nosotros nos vamos, si nos quedáramos, sí, sí podríamos ayudarlos, pero... Si Zabala realmente está montando una contraofensiva en Titán, ¿podremos salvarlos a todos y también recuperar la ciudad? ¡Gracias! Bueno, continuamos donde nos quedamos. Comandante, estamos aquí para ayudar. No, ya perdimos demasiados guardianes en luz contra la colmena. No podemos proteger esta luna. Nosotros recuperamos nuestra luz. ¿Qué? Eso es lo que se le da. Comandante, me permite. Habla a la subcomandante Slow. Tenemos que planear una contraofensiva. Y para eso, necesitamos que esta estación vuelva a estar obrófina. Hace falta preparar a toda una flota, armar guardianes y nos abran transmisiones de la Legión Roja por deshidratar. Conseguir el acceso al centro de control de la estación es crucial. Ahí es donde entras tú. Si la luz realmente está contigo, envíala tu almena de vuelta al infierno. Y... Por favor, ten cuidado. Bueno, le decía que estuve haciendo las misiones secundarias y desbloqueé mejor armaduras. ¿Ven? Todas estas. Que son mucho mejor de las que tenía. 72, 72, 71, 72, 70. Y bueno. No estuvieron tan difíciles las misiones, pero... Pero las que eran online, sí. Así que... Lo jugué con un jugador que era bestial del poder que tenía. Tiraba como meteoritos. Supongo que es por acá. ¡No! Hay que ser boludo para caerse así. A ver, de nuevo. ¿Cómo hago este salto sin caerme? ¿Va a estar difícil? ¡Poh! Ahí está. Mira, tengo que ir hasta allá. Escucho que algo vuela. ¿Qué? No me gusta ese sonido. Quiero pasar. ¿Por qué no puedo pasar? No puedo pasar. ¿Qué onda? Opa, no es por ahí. No, sí es por ahí. ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! Ah, mira. Hay que dispararle. Ah, esta arma también la desbloqueé. Es de jáfaga. Pero quito un montón. Supongo que tengo que disparar eso. No. Ah, tengo que seguir subiendo. No se ve nada casi. Por acá. Mmm. Bien. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Las ciudades de la edad de oro de titán fueron el orgullo de la humanidad alguna vez. Pensamos que estaban abandonadas. Pero fue un tono al pensar que la colmena no se extendería hasta aquí. Ah, llegó. Bien. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Somos dos. Si no, no veo nada. Uy, ya empezamos. No. Estas cosas explotan. espíritas del101. ¿Verdad? No voy a contar. ¡Verdad! No voy. No voy. Por favor. Minx. Minx. Ah,beny. Me da más miedo que lo de la otra vez Porque la otra vez eran insectos Estos son como, no sé Como zombies pero musculosos Y no Hacían la musiquita No ayuda ¿Por qué no tienen arma? Toma Toma Ah, también me bloqueé esta arma Oh, una espada Y después tengo un Eso que tira Es como una scar, digamos Y me estoy olvidando de usar esa Cuando me quedé sin balas Ok, no, otra vez Son una vez Son un montón Son un montón Toma, toma Se acabó la joda Casi me la reponen ¿Cuántas balas me quedan de esta? Siete Siete cuchilladas No, culiao Me van a reventar Si me siguen viniendo así Ay, mierda 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 Prefiero a los que te disparan Uy, casi no llego Bueno, sigamos Ok, slow Tenemos el centro de control A la vista Comprendido Sigan avanzando Comandante Ya podemos comenzar Los planes de la contraofensiva Estaremos en las puertas De la ciudad Muy pronto Si tan solo fuera Así se hace No Ah, bien A vos sí te quiero A ustedes sí los quiero Ah, sí Ustedes sí Ustedes sí Ustedes no son tan Asesinos Como lo otro, ¿no? Bien, bien Ah, también descubrí esto Oh Vamos Venimos Bien, esto me da más tranquilidad Lo otro me hacía asustar Porque te venían de golpe Y no sé Me daba Pánico Que te vengan de uno Así a atacar Y vos, ¿qué onda? Ahora me dice Que se sigue Por ahí abajo Sí Bueno Que sea lo que Dios quiera Vamos Mierda Como estoy Como estoy A dos días De la nueva temporada De Fortnite Estoy filoso Con las balas Con los tiros No, no No, no No, no Estos no Me dan No Estas cosas Me asustan Uy, Dios No, ahí vienen más No, me matan 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 Se acabó la tontera Se acabó Se acabó Se acabó No Falta este Anda a cubrirte Pero ya Que me Que muero Muero Uf ¿Cuántas balas Me quedan De estas? 27 Vamos Va, no balas Sino Y vos También Que me dispara Cuidado A esos monstruitos Como los odio Pero voy a sacar La espada A pena Me vengan a atacar Casi muero Se me pasa Por decir Que estaba Full con los tiros Siempre que digo Algo bueno Uy Esa es la que tengo Capacidad mejor ¿Qué hace? A ver Esta Tiene 72 No, es la misma ¿Cómo me pusieron Esos monstruos Malditos Casi muero Bueno Hay que seguir Uy, uy, no Uy, uy Casi No ¿Y por dónde ¿Qué? ¿Y por dónde voy? Ah, bien Bueno, sigamos No ¿Qué es ese ruido? ¿Qué son estos? ¿Qué es eso? No De nuevo es Encima ahora con A esto Tengo Tengo el arma Vení Vamos, vení Toma Uh, cómo lo puse No debí usarlo Se me hace No era tan fuerte ¿Qué sigue vos? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh Eso me maté con cuchillito Vos también Te la llevas De gratis No sé cómo Él Cómo se recarga Eso Cómo él aún Mira, no era un super Pensé que era Eso de lo que tienen Escudo Un jefe No era ni Subjefe Este A ver La munición Chucha munición De esta Mira Ve ahí abajo Salgue Tengo 27 Una vez que lo ocupo Como Que dispararía ¿Qué es esto? Uh Uh Me gusta más esta cámara Porque soy más fanático De los juegos En tercera persona Ah, ya me perdí Ajá Por allá Esos ruiditos De que Parecía que la colmena Estuviera llevando a cabo Algún tipo de Actual Deberíamos hablar con Nicolás Es una heredita En el tema De la magia de la colmena Nadie ha visto a Nicolás Ni a Ked Desde que cayó La cesada Y ahora De seguro La veremos O la encontremos ¿Qué es esto? Recoger Lanza Granada A ver si Si es mejor No, yo quiero la espada Ah, bien Si es por esta 72 No, yo prefiero Mil veces la espada Perdóname, pero Me puede la espada Solo la cambio Por otra espada Oh, acá hay Acá se nota Que me la van a Reponer Despeje el área Para que podamos Ingresar No, encima Son estos monstruitos No ¿Qué hago gritando? ¿Por qué no disparo? Que estoy carnero Bien, bien, bien Bien Voy bien, voy bien Uff ¿Viene más? ¿Estos son los que disparan? Bien, bien Lo que disparan me gustan Lo que me disparan me gustan Uy, esa parece Que tiene pinta De ser mejor De la que tengo A ver No, creo que me disparen A ver 77 ¡Ah! ¿Dónde es mejor? Y 101 caminando por acá No debe estar abajo Ni idea ¿Ves? Te escucha como Acá había uno todavía Quedaba uno Me va a pegar un susto No tienen que jugar No hay terror Pero esos monstruos Me dan miedo Los que te vienen de una Acá estaba ¡No! Esos son los monstruos Que me dan miedo ¿Dónde están? ¿Dónde están? El rugido ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sí, es por ahí Sí, es por ahí A ver No me dejé nada Acá, mirá ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? Un casco 51 Uh, este muchísimo mejor Uh, este muchísimo mejor Además se lo ve más Mejor ¿Qué más me dieron? Voy a lanzar a granada ¿Quién? Ay, algo para el brazo 71 No, este es mejor Uy, tenía miedo Que me explote Que me quiste vida No, ustedes no No, ustedes no Ustedes no Ustedes no No, y son más resistentes Parece que estamos en algo así Como un criadero de la cual no ¿Cómo me pusieron? ¿Cómo? ¿Cómo me pusieron? ¿Con cuánto me dejaron? Bien, tengo 24 más ¿Cómo me pusieron, eh? Ah, tengo que destruir estas cosas Saco destruido Saco destruido Que no me ataquen, por favor Bueno, ustedes sí Ustedes sí Ustedes ataquenme Ustedes sí Vos sí, vos sí Vos sí Vos también Sí, vos también No sé si me come destruido de golpe O me van a atacar un montón Y voy a morir Rompelo Yo rompido con cuchillitos Y sobran las armas acá Ok Dos tiros de ráfaga Y explotan Bien, bien Uh-huh Creo que aproveché el bug Si no mato a ese No me viene nadie No Me equivoqué Si te viene más No Eso que veo ya son los mon... Ah, no, no Bien, bien Solo que disparo Bien, bien, bien Ahora te mata cuchillito Me falta destruir ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? No No Ah, pensé que eran los monstruitos Esos que te vienen Jeje ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien hecho Barre el perímetro Y nosotros Notimizaremos a tu señal Uh-huh 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 Me tengo que cubrir Me tengo que cubrir Bien Así que se enojaron, eh Por romperle los huevitos Y vos de onda ¿Cómo te lleva esto? Y vos de onda Bueno Hay que ser derecho Ahí Es que He ganado Acapa 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 Pero Déjeme Investigar Quería ver Que había Aca No tiene pinta De que no hay Nada ¡Azomé! Uh-huh Este Que molesto Que sos Ya me quita vida Bueno Vamos Vamos De una ¿No me quedó Uno acá Allí va? No Vení Vení Toma 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 Acapa Este era más duro, eh Y vos Si no me ha de onda ¿Me dieron bala para esta? Sí Sí me dieron Bueno Tengo gente ahí ¿Qué hago? Voy ¿Juego con cabeza? ¿O voy de una? Yo prefiero ir de una Pero El tema es que si me matan Tengo que volver a empezar Y me da una flojera ¿Qué onda? Parece que por ahí Se chuvo enorme el mapa Algo me dice que por acá Me la ponen Me gusta más esta Oh Por Dios Lo que sacan Te veo recargado Nos paran de venir Ah Y por acá Bien Bien Estamos agachando Todo el mapa Vení Toma No me tengo que meter acá Pero ya me metí Corre A ver Toma Toma A ver ¿Dónde está? Uy Son muchísimo, eh Uy Me Me Ensellaron Qué boludo Y luego Tengo uno por acá Ah no Son ellos que se fueron Parece A ver Vos Vos serías el más molesto De todo esto No Mira Justo Listo Uno fuera Che Son muchísimo Ah bien Es el jefe Es el jefe Vení Toma Toma No No te caigas ahí Quería Su armadura Oh Pues antes Le tiro una granada Ah Está buena Toma Otra granada No 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 Me va a ver que estos son más malos que yo Listo Bien 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 Me tengo que reunir con Zabala Eh Este Me dio algo, ¿no? El que maté 71 71 No El mismo que tengo Bueno Y me reúno Ya voy Ya voy Hazlo tuyo Amiguito No me gusta No me gusta con esto Nos estamos aproximando a la plataforma de aterrizaje Sube y haz una reverencia Una reverencia No me gusta cuando Hay silencio Me desespera Wow Que bonito El mar me relaja O sea Si veo Si veo ahí Porque si veo para ahí No ¿Qué es eso? No me atreví a creer Si la luz Volvió a ti Entonces quizá hay esperanza para todos El número de guardianes va a seguir escaseando Ya no podemos protegernos ni mucho menos proteger a los refugiados Y sin la luz ¿Todavía podemos llamarnos guardianes? Comandante No vamos a durar mucho sin generadores Tenemos conversores energéticos Pero Gracias a la colmena Necesitan Atención Podemos hacernos cargo Así es Así habla un guardian Bueno Hasta acá Voy a dejar el episodio de hoy Si llegaron hasta acá Seamos con el jueguito este Ok, todavía no salimos de esto Ahora que llegamos al centro del control Todavía nos queda activar la corriente en todo lugar Antes de que podamos ocuparla De nuestra flota El comandante Zavala me dice que te ofreciste para el trabajo Yo me encargaré de lo táctico La contramaestre Holiday se ocupará del apoyo técnico Es una operación sencilla Entras a hacer un interruptor Saz Sloan hace que todo parezca sencilla Bueno Si llegaron hasta acá Comenten Pizza No, mejor Sí, comenten pizza Bueno, hasta acá voy a dejar el video Denle me gusta si les gustó el video Y suscríbanse Si les gustó El video también Adiós